El doctor Carlos Ramos Heredia, suspendido fiscal de la Nación, tenía una predilección por un pequeño restaurante para atender su apetito y el de sus invitados. El problema es que la fiscalía queda en la avenida Bancay y este pequeño restaurante queda a más de 40 kilómetros de Lima, paradójicamente en el paraíso de los Chicharrones, en Lurín. Allí se gastaron más de 11 mil soles por boletas por consumo. En total, el doctor Carlos Ramos Heredia ha gastado más de 40 mil soles de caja chica en sus seis meses como fiscal de la Nación. El destape es de Graciela Villasís. A 40 kilómetros de Lima, en Lurín, el paraíso del Chicharrón, se encuentra el restaurante cuyo nombre se repite en decenas de boletas por suculentos consumos que presentó ante el Ministerio Público el suspendido fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia. Hemos llegado hasta la dirección que figura en las boletas La Tradición del Sabor, un restaurante que solía frecuentar el suspendido fiscal de la Nación según su rendición de cuentas. Sin embargo, lo que encontramos en este lugar es una vivienda. Una casa en donde no huele a comida y que está muy lejos de parecerse a las instalaciones de un restaurante. Esta es una casa vivienda. No funciona ningún restaurante. No funciona ningún restaurante. La alquilamos hasta el mes de septiembre. La dejaron, se le ha dado mantenimiento y venimos los fines de semana. ¿Nunca funciona ningún restaurante en este lugar? Nunca, nunca. A continuación, la nutrida caja chica del ex fiscal de la Nación y el jugoso uso que se dio en favor de una empresa con más suerte que recursos. Lo que debió hacerse es, en este caso, pedir el documento correspondiente y asistir a restaurantes que estén formales. Por eso, reitero, a no ser que este tipo de locales le desvienden a él ciertas facilidades que un restaurante formal no le pueda dar. Durante su gestión de seis meses, entre mayo y diciembre del año pasado, Carlos Ramos Heredia firmó boletas que suman un total de 44.695 soles, de los cuales 11.762 soles fueron por consumos en este restaurante que solo existe en papeles, pero que no tiene local conocido. Se trata de gastos hechos exclusivamente con la caja chica destinada al fiscal de la Nación, cuyo fondo es de 5.000 soles mensuales. La rendición de esta caja lleva la firma de Ramos Heredia. Entre los gastos mayoritariamente destinados a consumo de comida destacan los documentados por estas boletas de restaurante, cafetería, la tradición del sabor. No solo por los abultados montos de consumo nunca detallados por 500, 650 y hasta 800 soles por vez, sino por la numeración correlativa. Por ejemplo, el 4 de junio de 2014, Ramos habría consumido, según esta boleta número 328, alimentos por 450 soles. Dos días después, según la boleta 331 del mismo restaurante, consumió 489 soles más. Solo hay dos números de diferencia entre ambas boletas en menos de 48 horas. Tan pocos clientes atendía a esta empresa, vivía prácticamente de su comensal favorito o se trataría de consumos ficticios para justificar el uso de ese dinero público. Las boletas son reales y los montos gastados están ahí. Estamos hablando de documentos que él mismo creo yo que debería de rebatir. Él mismo debería de decir estos son falsos o son ciertos. Y la palabra yo creo que lo tiene el señor Ramos Heredia. Además, él ha firmado los documentos. Ha firmado los documentos y también con la persona encargada de la que maneja la caja chica. Por lo tanto, ambas personas tienen que ayudar a aclarar esta situación. Y al cruzar esos datos con otros consumos de una sola fecha, las sorpresas continuaron. Estas boletas del 23 de julio del año pasado, por ejemplo, reflejan que ese mismo día Ramos Heredia almorzó en tres lugares distintos. Presentó una boleta de tradición del sabor por 625 soles. Luego otra del chifa Chung Kong Sen, ubicado en la calle Paruro, muy cerca al Ministerio Público, por 49 soles. Y de ahí, según esta rendición, se habría desplazado hasta la pollería Cris, ubicada en Santa Anita. Pero vayamos al restaurante-cafetería La Tradición del Sabor, a juzgar por las boletas, el favorito de Ramos. La razón social figura nombre de Abelardo José Cabello Quintana. Y la dirección que se lee en sus boletas es Girón 7 de Junio, Manzana 14, Lote 2, Asentamiento Humano, Nuevo Lurín. Hasta allá fuimos a buscarlo y lo encontramos a dos cuadras del lugar. Usted emite mensualmente varias boletas, como La Tradición del Sabor, ubicado en la dirección Girón 7 de Junio, Manzana 14, Lote 2. El Asentamiento Humano, Nuevo Lurín, por consumo. Por ejemplo, hay boletas de 400, 500, 600 soles. Así es, sí. Esa es mi dirección fiscal. Pero no funciona en ningún restaurante. Claro. Cuando usted se escribe en el Rush, para poder usted emitir boletas, con nosotros damos servicios a la fiscalía. Entonces, no puedo poner una dirección de la fiscalía porque no tengo contrato con la fiscalía. Obviamente tengo que poner la dirección de mi casa, que es mi dirección fiscal. Por eso que figura esta dirección. Ya, pero yo le cuento que lo que yo le muestro acá en este folder son las rendiciones personales del señor Ramos Heredia. Es decir, sus consumos personales. No le estoy hablando como proveedor del Ministerio Público. Yo sé que usted... Damos boletas a todos, ¿no? No solamente al fiscal. Damos boletas a todos, ¿no? Entonces, es un servicio que se da en la fiscalía y como usted verá, está todo al día, ¿no? Con las boletas que se dan correspondientemente. ¿Usted conoce al señor Carlos Ramos Heredia? ¿Se ha entrevistado con él alguna vez? Nunca. Como le digo, mi labor no es atender, ¿no? Yo soy solamente todo lo que es logística. ¿Su hermana ha hablado con él alguna vez o su mamá? Bueno, mis hermanos sí, porque ellos, como le digo, trabajan más de 15 años en la fiscalía. Ah, trabajan más de 15 años. Mis hermanos menores, sí. ¿Qué servicio usted da? Todo lo que es desayunos. Sándwiches, jugos, refrescos. Abelardo Cabello, dueño de la razón social Tradición del Sabor, dice que su familia y él venden desayunos a los trabajadores de la fiscalía hace más de 15 años. Y que estos refrigerios los preparan en casa y luego los trasladan hasta la sede del Ministerio Público. Nosotros preparamos las cosas y las llevamos al centro de Lima. Y en el centro de Lima otorgamos las boletas a quienes lo soliciten. Jugos de fruta desde Lurín hasta el centro de Lima. ¿Cómo sabían calcular cuántos venderían? Hay muchos detalles que huelen a comida malograda en este asunto. Pero escuche las otras explicaciones que nos dio el dueño de la empresa. ¿Y qué es la tradición del sabor? El nombre del restaurante porque teníamos que poner una esterrazón social, ¿no? ¿Ya no existe físicamente? Actualmente ya no. ¿Existió alguna vez? Mientras estábamos dando porque teníamos que dar pues una esterrazón social, ¿no? En la zona le piden un nombre y me pusieron ese en la zona. ¿Qué funciona actualmente su local? En la avenida Bancay, en el piso 13. ¿13? ¿La misma fiscalía? El pequeño detalle es que la fiscalía de la Nación no tiene 13 pisos, como señala el propietario de la tradición del sabor, sino solo 11. Entonces, ¿dónde realmente preparaban las viandas cada vez que Ramos consumía bocadillos hasta por 800 soles? ¿Por qué el hasta hace poco fiscal de la Nación prefirió la despensa de una empresa ambulante y no los de un restaurante conocido? Para tener una idea de la frecuencia con la que Ramos requería los servicios de tradición del sabor, basta revisar las rendiciones de su caja chica del mes de noviembre del año pasado. La caja chica solo para él o las personas que recibía en su despacho, entre otros gastos, era de 5.000 soles. Ese mes, más de la mitad de esos recursos, exactamente 3.240 soles, los destinó a consumos en esta suerte de restaurante delivery. Presentó solo en noviembre la rendición de 7 boletas de esta empresa, una por 210 soles, otra por 500, 450, 800, 650 soles, 381 y 68 soles. Esto suena en pacho de sándwiches y jugos, si tenemos en cuenta que Tradiciones del Sabor vende cada desayuno a solo 3 soles con 50 céntimos. En su defensa, el exfiscal de la Nación alega que recibía en su despacho a diversas delegaciones nacionales e internacionales y que tenía la obligación de atenderlos con alguna merienda. Yo he recibido, hay un número de delegaciones, esta es una delegación que yo he recibido, son achanincas, comunidades selváticas. Recibo también a delegaciones chinas, recibo a otras delegaciones y a todos hay que atenderlos. ¿Y de qué les provee? Y eso no corresponde ni a la gerencia ni a la escuela, eso corresponde a la caja chica. La enorme preferencia de Carlos Ramos por los servicios de esta empresa, que ni local tenía, resulta aún más difícil de comprender, al saber que existe un chef personal asignado a quien ocupe el cargo de fiscal de la Nación. Un chef al que se le asigna un sueldo y que está en planilla. No, 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 no me daba confianza por un tema anecdótico, él no comía su propia comida, o sea, a mí me daba mucha desconfianza. ¿Ah, sí? Sí, podía cocinar muy bien, pero no probaba su comida. Pero le pagaban un sueldo, estaba ahí asignado. Bueno, pero atendía a otras personas también, le llevaba desayunos a otros ficales supremos, ¿no? Yo no era en exclusividad, ¿no? Pero hay un punto en el que Carlos Ramos y el dueño de la tradición El Sabor no se muestran de acuerdo. Mientras el exfiscal asegura que las boletas que presentó en sus rendiciones por caja corresponden a desayunos y también a almuerzos, el empresario lo corrige y afirma que ellos solo brindan servicios de cafetería. ¿Qué servicio usted da? Todo lo que es desayunos, sándwiches, jugos, refrescos. Sí, pero no solamente son desayunos, ahí también, según he visto, son almuerzos, atenciones, ágapes, homenajes, celebraciones por días especiales. Todo eso comprende la caja chica que, como le digo, no es para mí. ¿Es para usted? No, en un momentito. No es solamente para mí, es para atender todo lo que hace representación. Hubiera sido recomendable que los consumos del fiscal Ramos se hubieran detallado en las boletas, tal como se le exige a la mayoría de funcionarios públicos. Hubiéramos podido saber, por ejemplo, cuántas personas comieron por 600 soles o más, si fueron 150 desayunos, o si se atendió la delegación a Chaninca completa, como asegura Ramos. Pero no existe detalle en ninguna de las boletas que rezan por igual por consumo. La falta de transparencia solo invita a la desconfianza. Aunque últimamente ya la administración pública no está permitiendo, te obligan de que pongas ahí los detalles. Es decir, he tomado esto, he comido esto, te piden muy detallado que la rendición de cuentas. Ya no se acepta mucho o nada por consumo. Eso ha cambiado hace mucho tiempo. Por lo tanto, aquí también la administración del ministerio público deberían de aclarar bajo qué argumento se sustenta esta rendición de cuentas. Para mayores señas de que aquí se cocinó algo malogrado, tanto los vecinos de Lurín como la propietaria de la vivienda, que alquilaba al dueño de la tradición del sabor, afirman que ese local nunca fue utilizado como un centro de comida. Mi esposo le alquilaba al hermano de esta señora, que es la señora Rosa Amelia Esquivel Quintana. Pero como vivienda, en ningún momento le hemos alquilado como restaurante. Y es más, no ha funcionado nunca porque cada cierto tiempo nosotros veníamos, entrábamos y la casa era una vivienda adentro. El fiscal de la nación tiene una gran tarea. El fiscal de la nación, ahí empieza todo proceso de investigación y fiscalización en nuestro país. La administración y la justicia empiezan ahí. Por lo tanto, es importante que el ministerio público tenga una conducta intachable, que tenga un prestigio, como dice acribuadamente, a prueba de balas, porque ahí empieza todo. Si falla la fiscalía, si falla el ministerio público, todo el sistema de justicia tenga usted por la seguridad que se va a derrumbar. ¿Quién fiscaliza? Al fiscalizador. Hubo mal manejo de una caja chica de 5 mil soles mensuales por parte de un funcionario que ganaba 23 mil. El fiscal Carlos Ramos fue suspendido de sus funciones y hoy es motivo de una investigación en el Consejo Nacional de la Magistratura, así como en el Congreso, por casos tan gruesos como la llamada centralita de la región Ancash y la red orellana. En su defensa, Ramos asegura que esta misma empresa ha servido a fiscales anteriores. A quienes pide, se investiguen. Esto es una herencia de muchos años. Si a mí me quieren investigar, investiguen a todos los fiscales de la nación, desde la autora Nelly Calderón. Usted va a ver de que esta empresa la conoce. Una mesa plagada de dudas que queda servida para la investigación. Gracias. 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 Gracias.